Tres expertos del Instituto Nacional de Salud están desde ayer en Barranca Bermeja para revisar la situación epidemiológica relacionada con el COVID-19 en la ciudad. Ecopetrol indicó que se evalúa el cerco del paciente fallecido. Así lo dio a conocer Carlos Guillermo García Londoño, gerente general de la refinería de Barranca Bermeja. Estos tres expertos trabajarán en tres campos. Primero, comunitario y social. Participan las personas de la comunidad cercanas al primer caso. Segundo, asistencial. Destinado al personal médico que mantuvo contacto con el paciente. Tercero, entorno laboral. Relacionado con sus compañeros de trabajo y sus familias. Estos expertos, según Ecopetrol, realizaron este viernes un recorrido por las plantas de refinería con el fin de prestar una serie de recomendaciones que permitan reforzar las medidas de mitigación y contención del virus en sus instalaciones y en el puerto petrolero. También hicieron un recorrido por el hospital y la policlínica para revisar los mecanismos para la atención de los pacientes. Sobre las pruebas rápidas del COVID-19, estimamos que lleguen la próxima semana. De manera que las apliquemos al personal faltante de la planta que está aislado y a las personas que el Instituto Nacional de Salud ordene de acuerdo con la investigación de cabo. Igualmente, Ecopetrol gestionó con el Ministerio de Salud la entrega de pruebas rápidas que se prevén llegarán las próximas semanas con el fin de aplicar a quienes corresponda, según el plan de trabajo definido justamente con el Instituto Nacional de Salud. Hemos mantenido la carga en niveles cercanos a la mitad con la finalidad de cumplir con la entrega de combustible al interior del país para que se puedan movilizar las personas que atienden los servicios médicos, alimentarios y de seguridad principalmente. Como parte de este plan, la refinería disminuyó el 80% del personal que labura en sus instalaciones entre directivos y aliados. Tienen el 60% de sus trabajadores realizando trabajo remoto y disminuyendo la carga de crudo acerca de la mitad de su capacidad.